¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Doe en Oaxaca. Amigos, estamos llegando a Mitla, uno de los seis pueblos mágicos de Oaxaca. Déjame comentarte que aquí Mitla cuenta con una zona arqueológica muy importante y aquí a Mitla se le conoce como la ciudad de los muertos, el Mitlán. Tiene una historia muy interesante que pueden conocer en el museo y también, por supuesto, visitando las ruinas. Pero independientemente de esto, en Navidad, Mitla se luce con sus calles adornadas de luces. Más de siete kilómetros adornados con piñatas, con estrellas, con lucecitas. Para que te vengas con tu familia, los precios son la entrada general, 40 pesos. Niños de 10 años y mayores de 60 no pagan. Si vas a venir en el autobús Goma, sale de la central de Bastos y el costo es de 40 pesos aproximadamente. En taxi colectivo, 100 pesos. Si te vienes en tu propio carro, el estacionamiento tiene un costo de 40 pesos. La pista de hielo, 50 pesos. Y el trenecito o el tranvía está en 40 pesos. Así que ya sabes, amigo, amiga, vente a Mitla con tu familia y ven a disfrutar en estas temporadas decembrinas que te la vas a pasar muy, muy bien. Y pues estos son los costos de la Villa Iluminada de Mitla de algunas atracciones. Ya una vez pagando tu entrada, puedes disfrutar de las diferentes calles, de los diferentes escenarios donde te puedes tomar fotos y puedes pasar momentos muy bonitos con tu familia. Así que, amigo, vente aquí a la Villa Mágica de Mitla. Mitla te espera. No te preocupes si no sabes patinar, aquí segurito vas a aprender y el próximo año que vengas, mira, te vas a lucir con unos muy buenos pasos en la pista de hielo. Y en este recorrido también podemos encontrar el museo de aquí de Mitla. Vamos a conocer este muy interesante lugar. Para conocer un poquito más acerca de la historia de Mitla, por supuesto, tenemos que visitar el museo. Ya venimos entrando. Y la primera sorpresa que nos vamos a llevar de este museo es un árbol que está aquí en el patio. Y miren, ¡guau! ¡Qué hermoso! Todo el papel picado que va rodeando este árbol se ve espectacular. ¡Qué hermoso! Precisamente es muy ideal como para tomarte fotos así en parejita o con tus amigos. Está padrísimo. ¡Gracias! ¿Qué hermoso? Y estamos en el icónico pasillo de las estrellas iluminadas aquí en la Villa Mágica de Mitla Y lo que estoy observando es que cada estrella tiene una figura haciendo alusión aquí a la historia de Mitla Vamos a ver qué bonito está este pasillo Miren por ahí el calendario azteca No solo de la cultura de Mitla sino creo que de todo México, ahí de aquí, de todo un poquito De la cultura zapoteca, de todas las culturas Tenemos aquí este homenaje con estas hermosas estrellas Y aquí estamos llegando a una parte donde están estas mariposas decoradas Miren qué bonitas Dicen algunos nombres de algunos pueblos que están muy cerca de acá Y miren, San Miguel, Hierbelagua, San Dionisio Allá donde hemos ido con nuestro amigo Lando, San Dionisio Cotepec Saludos Lando si estás viendo este video Saludos Lando si estás viendo este video En este recorrido Y estamos llegando a el túnel iluminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren amigos, estas ricas donas de chocolate glaseado ¡Qué rico! ¿No se les antoja? De lechecilla, de chocolate, de queso con zarzamora, de todos los sabores por ahí mi amiga posando para la foto con la donita está buena la dona esos son algunos de los antojitos que pueden encontrar en esta villa mágica de Mitla y la verdad tienen que probar estas donas esta es de queso filadelfia con zarzamora, está buena así que ya saben amigos antójense, antójense, antójense me encuentro con Yeye ojitos no, el honor es para mi a ver, que tal te la estás pasando muy, muy, muy bien, increíble de verdad, como decía, es la primera vez que vengo y Villa mágica de Mitla le queda perfecto porque está todo mágico si, verdad la magia, la navidad como que se antoja estar así con la familia, verdad ándale, sí ahorita venimos por trabajo y también porque somos amigas y así pero venir con la familia también, no no, hombre, sí estaría muy, muy padre y pues por eso es que los invitamos para que vengan acá a pasársela genial eso amigos, por aquí nos trajeron estos ricos molotitos antójense, antójense es una de las delicias que pueden encontrar aquí en la Villa Mágica de Mitla ay, no inventen le sale el vaporcito ay, qué rico está esto me encantan los molotos y no puede faltar el clásico ponche salud por ahí amigos salud y qué dijeron nada más molotes no, también la ayudita por acá de tazajo Jessy Atriano ahí con sus molotitos buen provecho amigos mordida eso qué rico Alex Jazz Yeye la más viral de Facebook Rubí la señora Emma Edgar Javid el matrero chileno echándole ahí miren la tlayudita mordida y por acá Máfer 10 de 10 10 de 10 qué rico con choricito por ahí nuestro amigo el capi cuando como no hablo pero qué rico que está comiendo eso sí por ahí nuestro amigo el presidente municipal de Mitla saludos gracias provecho y por ahí Marisol Reyes locutora provechito y por acá nuestro amigo Javi se me estaba olvidando perdón pero qué tal come hemos cenado riquísimo esas tlayudas ese ponchecito esos molotitos y aquí pueden encontrar una variedad muy amplia de antojitos de comida tradicional las calles están llenas de puestecitos para que ustedes escojan lo que más les guste lo que más se les antoje y ahorita miren qué bonito se ve las calles de la Villa Iluminada de Mitla ya van a ser las 12 de la medianoche y pues ahorita ya no hay tantas personas y fíjense que estaba pensando que a esta hora está ideal también para hacerse una buena sesión de fotos ya que no hay tantas tantas personas así que si vienen por unas fotos podrían llegar a esta hora entre las 10 11 y 12 más que nada entre las 11 y 12 de la medianoche ya no hay tantas personas a las 10 ya hay bastantes personas todavía pero más como las 11 o la medianoche se pueden hacer unas muy bonitas fotografías por acá se han lucido bastante este año aquí en la Villa de Mitla y qué bonito recorrido hemos hecho en la Villa Mágica de Mitla y pues bueno amigos me despido por aquí abajito le dejo mis redes sociales los links están en la cajita de información y recuerda sigue lo genial de nuestro estado aquí en Boen Oaxaca hasta la próxima amigos adiós Mágica de Mitla Mágica de Mitla